¿Cuántos tienen entrada ahí, Jota? A ver, Jota, preguntame si tienen entrada. Vamos a preguntar, vamos a preguntar. ¿Tenemos entrada acá? ¿Tenemos entrada? Sí, por supuesto. Y para hacer 9.000 kilómetros tenés que ir con la entrada, por lo menos. 9.000 kilómetros de amor, me estaban diciendo. Amor, pasión, lo que quieras. Salimos hoy a las 6 de la mañana de Esquel y vamos a llegar a Río de Janeiro el viernes pasado el mediodía. Pero por Boca, todo, la vida. O sea, 9.000 kilómetros en total. Y de vuelta, 9.000 kilómetros de Gen Chubut, la gente de Estreleu, el Euquén, hay gente de acá, de Provincia de Buenos Aires, de todo. Felices, por Boca, esto y más. ¿Cuánto vale el ticket? ¿Casta problemas familia? ¿Cuánto vale el ticket? ¿Cuánto pagaron un ticket? A ver. ¿La entrada a la cancha? No, poca plata, es lo menos. 39.000 pesos. ¡Ah, bien! Después, lo otro es lo que vamos a gastar para llegar. Lo compraron como socios, se lo compraron... Y lo que vamos a gastar para tomar para hidratar la garganta, porque si no, algo tenemos que cantar allá. Un dato más y una nota de color. Recién se acaban de ir Carlitos y Lucho de Treleu. Ya tienen el vuelo. Lucho es sobreviviente de la tragedia de Lobos, el único que quedó con vida de aquella tragedia, de todo lo que pasó. Perdimos cuatro chubutenses muy jóvenes y Carlitos perdió a su único hijo. Y la verdad, a nosotros nos emociona que ellos nos acompañen a esta movida. Es realmente espectacular. Así que nos juntamos todos en posadas y mañana la gente en posadas, con todo el norte y el sur, salimos en colectivo a las 7 de la mañana rumbo a Río de Janeiro. ¿Cuántas horas de viaje en colectivo? ¿Cuántas horas de viaje en colectivo? Preguntan. Y 24 horas van a ser más o menos. Sí, sí, porque aparte Brasil va a estar el tránsito. Hay Fórmula 1 en San Pablo, Rejo Chiripí, pero en Río, una locura total. Pero no importa. Para Boca vale, para Boca vale. Hoy había cinco horas para cruzar la frontera de Argentina-Brasil. Cinco horas. Lo pintó una amiga que es gallina. A ver, contanos un poquito. ¿Quién pintó este trapo? Una amiga Lucía, que es gallina, le quiero agradecer por todo el cariño que tiene conmigo. Y bueno, nos desea suerte, pero creo que no. Acá sí nos vamos a tocar el izquierdo, pero muchas gracias a Lucía. Y un saludo a Roberto, que es el símbolo de Boca, el que más partidos jugó. Y es el que nos firmó también esta bandera y que la llevamos a Río y le vamos a dibujar después la séptima. Y me voy a tatuar la séptima. Muy bien. Vamos.